¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos de nuevo con la problemática habitual, con esas dudas, con esas peticiones a veces de ayuda que nos llegan a nuestro mail a info.cdras.es y nosotros que siempre buscamos a un experto que nos analice un poco los temas planteados. Y hoy, como siempre, pues ya nos acompaña el CEO de Compensator, Felipe Viso. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, oye, que tenemos que hablar de un asunto que nos llama poderosamente la atención y ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que al final, cuando tenemos un problema, no estamos de acuerdo y decidimos judicializar nuestro tema, nuestro siniestro, nuestro problema. En definitiva, nos encontramos en que nuestra propia compañía no nos deja elegir un abogado. Bueno, perdón, sí que nos deja, pero no nos paga sus servicios. Y esto yo creo que no es de ley, ¿no? Cuéntanos. Sí. Esto, y por concretar, además, que creo que es muy interesante que la gente lo sepa, es una práctica que ha establecido AXA Seguros para coaccionar y condicionar la defensa de cada uno de sus asegurados. ¿Qué alegan ellos? Bueno, que la póliza está pensado si solamente se judicializa. Es decir, tu propia compañía, cuando tú recibes un golpe, tiene intereses, por culpa de sus convenios, en que la reparación sea de X manera o que tu coche sea siniestro total y pagarte muy poco dinero. Si tú no estás de acuerdo, como te defiende tu compañía, lógicamente tienes la libre elección, es decir, coger abogados externos. Y que tienes una cobertura dentro de tu póliza que, por ejemplo, AXA tiene hasta 1.500 euros. Bueno, ¿y qué ha hecho AXA? Bueno, pues ha decidido directamente a sus propios clientes, a sus propios asegurados, no pagarles esta cobertura. Y decir, si no lo han judicializado, no, nosotros podríamos haber hecho la misma mediación, con lo cual es nuestra facultad mediar. Bueno, como todo es interpretable, pues esto es lo que está haciendo AXA. Que la gente debe saberlo porque están condicionando y coaccionando sus asegurados y que desde compensator no lo vamos a permitir, evidentemente. Bueno, ¿y qué dice la ley al respecto? Porque cuando compensator coge un caso, el 90% pues es ganancia para el perjudicado, ¿no? O sea, que le dan la razón la ley, ¿no? Entonces, porque gracias a Dios seguimos teniendo una buena y una grande justicia, ¿no? Como se suele decir en España. Pero realmente, ¿cuál es el problema, Felipe? Que, pues de 200 casos, protestarán 10, ¿no? Sí, bueno, lo primero que a las primeras veces nosotros, como no puede ser de otra forma, siempre, siempre intentamos mediar. Es decir, intentamos solucionar las formas de forma extrajudicial, sin tener que judicializarlos, sin tener que ir a juzgado, sin tener que saturar los juzgados, ni a sus señorías, que tienen muchas cosas como para estar con cosas que son solucionables. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues a partir de que AXA utiliza esta medida y que desgraciadamente la póliza lo deja en un ámbito que puede ser interpretable, porque así puede ser, pues nosotros hemos decidido muy fácilmente. A AXA hacéis esto, pues no os preocupéis. A partir de ahora nuestra mediación es judicializar todo. Ir al juzgado, saturar a los pobres jueces, a los funcionarios, porque AXA se ha empeñado en coaccionar y condicionar a sus asegurados. Y además trasladamos esto para que lo sepa la justicia. Bueno, y yo lo que veo aquí también es otro problema, porque AXA igual es el pico de lanza y puede haber un efecto cascada de otras compañías que, donde ven un mínimo lucro, quieran aplicar el mismo sistema. ¿Cómo lo estáis valorando? Bueno, hemos analizado otras diferentes pólizas y por ahora no, después de año y pico que lleva AXA con esta política, no hemos tenido ningún tipo de problema, nada más que con AXA. Es la única aseguradora que lo ha hecho. Es más, otras aseguradoras que tenían coberturas muy, muy malas, como por ejemplo MAFRE, que tenía 600 euros, que cuando eran pesetas eran un millón de pesetas, pero lo convirtieron en vez de 6.000 euros, lo convirtieron en 600. Bueno, a medida que nosotros hemos ido poniendo a MAFRE en el juzgado, diciéndole a los jueces esto no es una cobertura, se ha conseguido que hoy en día las pólizas de MAFRE tengan una cobertura, podemos decir, decente, de 3.000 euros. Y esto es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque gracias a esa cobertura, cuando tú no estás de acuerdo cómo te defiende tu aseguradora, puedes hacer esa libre elección. Claro. Bueno, y ahora vamos a hablar, aparcamos este tema y vamos a hablar un poquito de talleres, porque también salía recientemente una noticia, un caso de lo que al parecer también ustedes son conocedores de él, que condenan a un cliente a pagar más de 5.500 euros por no retirar el coche del taller una vez reparado, cuando su reparación era de 800 y pico. O sea, al final a los talleres también les están dando por todos los lados, ¿no? Bueno, aquí la noticia es muy buena para los talleres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los talleres soportan las estancias de muchísima gente que dejan el coche, que se enfadan si luego el taller pretende cobrar la estancia, aunque el cliente no haya hecho la reparación, o como pasó este caso, que evidentemente desde Compensator siempre estaremos defendiendo a los talleres de estos abusos, pues le pasó que el cliente manda a hacer una reparación y luego alegando no sé qué tonterías, no quería pagarlo y no quería retirar el coche mientras no le dijeron el coche sin pagar la factura de reparación y haciendo las protestas de que si venía con el espejo roto o no sé qué cosas, ¿no? Entonces, esto se fue enrocando, el cliente no quiso entrar en razón, el taller le comunicó que tenía que retirar el coche, pagar la factura evidentemente previamente y el cliente se enrocó y se enrocó y que hemos conseguido, bueno, pues eso, lo que ha pasado, que este coche después de más de tres años en custodia de un taller, con la responsabilidad que conlleva, porque la gente tiene que entender que cuando nosotros dejamos nuestro vehículo en un taller, el responsable de ese vehículo es el taller. De todo lo que le pase. Correcto, Antonio. Entonces, es normal y es justo que si un taller tiene en custodia algo, lo cobre. Aparte de eso está claramente tipificado dentro de la ley que regula los talleres. Entonces, bueno, pues este cliente se ha enrocado y al final le va a salir pues muy caro la broma de lo que ha hecho. Bueno, o sea, al final ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Lo que mandan son los números siempre, ¿vale, Felipe? Y yo lo que me estoy dando cuenta que evidentemente estamos, pues eso, mayo, abril, mayo salen los resultados. Han sido muy positivos para todas las compañías de seguros porque, bueno, no dejan de ser negocios y nosotros nos alegramos. ¿Qué pasa? Que en un porcentaje alto también son a costa de, lamentablemente, sus propios clientes, no solo por pagar la póliza, sino después cuando le toca a ellos pagar, pues que te mandan fuera y no pasa nada. Eso suele ser el primer problema. Y de todo esto, pues había una documentación que salió para Europa, que me imagino que seguirá en alguna mesa del Parlamento Europeo, pero vamos casi para un año y no tenemos noticias, al menos nosotros. No sé ustedes si han podido saber algo de este asunto. No, bueno, pues un poco como venimos comentando, gracias a ti, Antonio, esto lleva ya un año, es una comisión. Todas estas cosas son muy lentas, muy lentas, hay mucho que investigar. Supongo que tendrán que haber muchísima documentación, tendrán que indagar, por un lado, lo que dicen las aseguradoras en España y, por otro lado, lo que dicen los talleres en España, de este abuso y esta práctica que es una realidad que no es discutible de todas las aseguradoras de España. Todas. Yo prácticamente a la semana tengo unas 5 o 10 reuniones con talleres y, de verdad, lo único que nos dicen es que cada vez va peor. Cada vez el abuso de las aseguradoras hacia los talleres sigue aumentando. Se ve que la comisión todavía no les ha asustado, porque aquí ya sabes cómo es esto. Mientras no se ve al lobo venir, la gente está tranquilita y las aseguradoras ganan muchísimo dinero. Sabemos que este año 2023 los talleres han perdido más dinero de lo que vienen perdiendo ya habitualmente, ¿no? Muchos se han planteado cerrar porque no les interesa. Conozco un taller que tenía chapa y pintura y mecánica y ha dejado la chapa y pintura y me dice, yo solo me dedico a la mecánica, no quiero saber nada de aseguradoras, ¿no? Curiosamente nos ha tenido que contratar porque ha tenido un problema con su seguro de la nave y no le quieren cubrir, ¿no? Y me decían, me he querido ir de las aseguradoras y ahora pues te tengo que contratar por este problema. Pero es un abuso, Antonio, que gracias a vosotros y gracias a tu programa está dando mucha difusión, que estamos de verdad convencidos que la comisión tendrá que tomar grandes medidas para que esto no siga pasando. Bueno, y esto es en Europa, Felipe, pero fíjate tú lo que son las cosas. Si sacamos Europa ahora, porque estos días pasados el Supremo abre la puerta a analizar la transparencia en los contratos de seguros. O sea, esa famosa letra pequeña que es totalmente ilegible, que tú y yo llevamos hablando años de ella, que nadie ve el aneso de las 48 o 74 páginas que te dan con la póliza, que son tan pequeñas que es imposible leerlas. Pero bueno, el Supremo abre la puerta a analizar la transparencia en los contratos de seguro, ¿no? Y claro, pues no sé esto cómo estará el lobby asegurador con esta noticia, si el Supremo realmente se pone a ver esto o esto va a ser una cosa más como Europa, de que quede en algún despacho, en alguna mesa sobre una bandeja donde se ponen salidas y entradas. En la bandeja de entrada quedaría esta noticia, ¿no? Bueno, esto, por desgracia, es una muy buena noticia, pero como bien sabes y bien venimos muchos años denunciándolo, es una práctica habitual, igual que ha hecho el mundo de los bancos, ¿no? Y va a seguir. Al final, quien tendría que tomar cartas en este asunto sería la Dirección General de Seguros y todos sabemos quién gobierna eso, entonces al final no va a pasar nada, las aseguradas van a seguir abusando, la gente confía además en sus representantes, en la compañía de seguros y un ejemplo para que la gente entienda que es esa letra pequeña. La gente que tiene, por ejemplo, pues un accidente con animales cinegéticos y sabe que lo tiene contratado en la póliza o la gente que tiene su póliza con todo riesgo o daños propios. Vale, ¿qué es lo que se encuentra la gente? Bueno, cuando tiene un accidente algo importante, se encuentra con que de repente su coche, que a lo mejor en el mercado, para tener exactamente el mismo, con los mismos kilómetros, el mismo acabado, pues cuesta 10.000 euros. Y la letra pequeña, esa grandísima, preciosa letra pequeña, lo que viene diciendo es que se va a pagar por una cosa llamada Gamba, que es un abuso, y esto hay que dejarlo claro, un abuso. El famoso libro de las tasaciones. Efectivamente, pero que está totalmente obsoleto, no tiene nada que ver con la realidad del mercado y es un interés de las aseguradoras, y esto desde palabras lo digo con todo el respeto, pero esto es un engaño, ¿vale? Esto es la famosa letra pequeña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contratamos un daños propios o todo riesgo, o cuando contratamos animales cinegéticos, lo que queremos es que nos dejen el coche tal y como estaba antes. No que nos pongan un mejor coche de 20.000 euros y le cuesta 10.000, pero queremos que nos lo pongan. ¿Y qué hacen las compañías? Que tu expectativa de tener lo que tenías antes del maldito accidente no se cumple. Y te van y te dicen 5.000. Y te dicen, no, es que usted firmó y puso ahí el sello. Mal, mal. Hay que leer las cosas. Y si no lo leemos y no lo dan para leer, no lo firmemos. Esto es un consejo porque las compañías de seguros van a seguir abusando con esto. No todas, pero casi todas. Bueno, pues yo ahora antes de finalizar lo que quiero es aclarar, como aclaro siempre, Felipe, que yo no tengo nada en contra de las compañías de seguros y si lo tengo acudiré a, por ejemplo, a Compensator, ¿no? Pero está claro que nosotros estamos aquí para contar un problema. Algunos de ellos que nos llegan a través, como decimos, de nuestro mail del programa y con dudas, con preguntas y gente que quiere poner, pues, temas para que realmente haya otras personas que se identifiquen con el problema, ¿no? Y que no se queda ahí olvidado y lo demás. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos dándole, pues, dándole a un poco de difusión. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos esa preparación y por eso tenemos el apoyo del gabinete de Compensator, ¿no? Porque hay gente que a veces me dice, oye, Antonio, tú, machos, ¿qué tienes contra las compañías? Yo, nada. Yo simplemente es informar de lo que está pasando, que para eso estamos. No nos consideramos un servicio público como tal porque es lo que hay, pero hay problemas que a veces hay que sacarlos a la luz. Y hay problemas que, como decimos, que a veces también se quedan, ¿no? En ese tintero. Y fíjate tú, a veces hay que hablar de temas. Esta pasada semana agredían a un perito también. Y el juzgado condenaba al taller o al señor que agredía al perito. O sea, que tampoco no estamos en contra de los peritos, ¿no? O sea, cada uno tiene que estar en su sitio. Lo que queremos es que las cosas se hagan, pues, en base a la ley que rige en el país, ¿no? Porque el caso este del perito que pasaba esta pasada semana, pues tampoco es permitible, ¿no? No, para nada. Cualquier uso de violencia lo vamos a condenar sin ningún tipo de paliativo, ¿no? También habrá que reflexionar para que haya un taller que llegue a esa situación qué presión habrá llegado a recibir. Y volvemos a decir, podemos pensar de eso, pero no vamos nunca a excusar lo que ha hecho ese señor. La condena que le está, está bien hecha. Porque no se puede agredir, ¿vale? Lo que la gente tiene que saber, los que tienen talleres, es que se pueden defender de forma absolutamente legal de un abuso de un perito. Porque hay peritos y hay peritos. Entonces, tenemos que saber diferenciar que cuando un perito se extralimita y va más allá, el del taller tiene muchas formas de ponerlo en su sitio sin tener que usar para nada la fuerza que hoy en día sobra y el que la usa pierda la razón, ¿vale? Y eso hay que dejarlo claro. Pierdes la razón cuando tú usas la fuerza. Claro. Bueno, pues ya ve usted, don Felipe, lo que hemos charlado hoy, muchos temas que son candentes, que nos llegan y realmente que a veces lo comentas con gente y dices que yo tengo un primo, un cuñado, un sobrino, un pariente, un vecino que le pasó este tema. O sea, que al final esto es la ley de la calle, ¿no? Que está ahí y lo bueno es nunca, sobre todo, nunca, que es lo que recomendamos aquí, nunca quedarnos con la primera opción, ¿no? ¿Qué pasa? Que después la situación económica a veces es la que es y cuando nos ofrecen algo, pues si estamos caninos o llevamos tiempo de baja o llevamos tal, ¿qué hace el cliente, Felipe? Pues ya quiere cobrar algo, ¿no? Ese es el problema. Efectivamente, y eso es una de las partes que las aseguradoras están abusando e intentando, pues bueno, aprovecharse que las circunstancias son estas. Pero insistimos desde Compensator, hay muchas formas de poder solventar problemas y nosotros los españoles tenemos que aprender a defendernos, creer en la justicia. Desde Compensator lo venimos diciendo, a nosotros cuando nos preguntan, ¿cómo pensáis vosotros los juzgados después de tantos años peleándoos con las compañías de seguros? Y yo digo, lo digo claramente, no podemos nunca decir que esto está ganado, jamás lo diremos, pero sí podemos decir que la justicia en España funciona, ¿vale? Habrá sentencias que no compartamos, pero en mayoría, vamos, están dándonos la razón y por eso nos seguimos creciendo y por eso seguimos empujando a la gente a defenderse, porque merece la pena. Claro que sí. Pues don Felipe Viso, CEO de Compensator, Defensa Legal, muchísimas gracias por su aportación, como siempre, y seguiremos charlando las próximas semanas de más casos que nos lleguen a nuestro pequeño consultorio virtual. Un abrazo. Igualmente, Antonio, y a todo tu equipo. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.